Hola y bienvenidos a mi canal de YouTube una vez más Hoy tenemos un caso que me parece bastante especial ya que normalmente hago casos sin resolver Este en teoría es sin resolver En teoría se los dejo ahí picando porque tengo algo muy importante que decir al final del video en realidad algo bastante reciente acerca de este caso que muchos que lo hayan seguido lo conocerán pero bueno, es muy muy interesante Hoy les traigo el caso de Amelia Earhart Para aquellos que no la conocen, era en realidad en su tiempo una mujer de cierta importancia, bastante conocida escribió varios libros acerca de lo que más le gustaba que era volar y de ella es de quien se trata este caso vamos a ver qué le pasó y el final que es bastante nueva la información en realidad es del año pasado pero sigue siendo reciente así que empecemos Como todos los casos que hice anteriormente tenemos que conocer a la persona de la cual estamos hablando así que les voy a contar un poquito de su vida antes de todos los sucesos El padre de Amelia era un abogado ferroviario y la madre de Amelia era una mujer que venía de una familia bastante acomodada Se dice que cuando era muy chiquita se la percibía como una persona muy aventurera como alguien que quería ser independiente tener algún tipo de aventura en su vida lo cual llegaría más tarde Luego de que murieran sus abuelos la familia tuvo bastantes problemas económicos y encima de todo su padre se volvió alcohólico por todas estas razones Amelia estaba mudándose de un lado para el otro continuamente hasta que por fin terminó la escuela secundaria en Chicago en 1916 luego de que la madre recibiera la herencia de parte de sus padres pudieron al fin ubicar a Amelia en la escuela Ogons en Pensilvania aunque luego de visitar a su hermana en Canadá Amelia empezó a desarrollar una especie de atracción a cuidar a los soldados heridos en la primera guerra mundial por lo cual en 1918 deja la universidad para convertirse en ayudante de enfermería en Toronto después de la guerra Amelia ingresó a la Universidad de Columbia en Nueva York aunque se tuvo que ir en 1920 porque los padres le insistieron en que viviera con ellos en California fue en este momento en el que realizó su primer viaje en avión en 1920 esto en particular la impulsó a tomar clases de vuelo algo muy importante para el resto de su vida decíamos que era una persona que estaba intentando buscar alguna aventura y esto la atrapó completamente tanto así que en 1921 se compró su propio avión disculpen tal vez por la mala pronunciación de esto pero realmente no sé sobre nombres de aviones se supone que se compró un Kinner Airstair vaya a saber en realidad qué es lo voy a buscar en Google y probablemente aparezca una imagen acá sobre qué es y fue recién dos años más tarde cuando recibió la licencia de piloto a mediados de esta década en 1920 Amelia se mudó a Massachusetts donde se convirtió en trabajadora social en un asentamiento para inmigrantes en Boston en todo el transcurso del tiempo siguió persiguiendo su pasión por la aviación y es durante estos años que se estaban buscando promotoras para que volaran a través del océano Atlántico por lo cual en 1928 Amelia es seleccionada para estos vuelos así que el 17 de junio de 1928 parte desde Canadá como pasajera a bordo de un hidroavión pilotado por Wilmer Stultz y Louis Gordon luego de aterrizar en Gales el 18 de junio Amelia se convierte en una especie de celebridad internacional y acá es donde empieza a escribir libros acerca de su experiencia volando comienza a escribir libros y comienza una gira por Estados Unidos luego de casarse en 1931 siguió aún así con su apellido de soltera con su carrera y ese mismo año ella pilotó un avión con el cual realizó un récord de 5613 metros de altura pero obviamente ya no paró ahí quería seguir haciendo récords quería seguir siendo reconocida por lo que le gustaba por lo cual decidió cruzar el Atlántico haciéndolo en tan solo 14 horas 56 minutos y todo esto a pesar de problemas técnicos que había tenido problemas técnicos y problemas de clima en general por lo cual no pudo llegar al destino que tenía en París siguió haciendo las cosas que le gustaba siguió escribiendo, siguió viajando e incluso hizo una serie de vuelos por Estados Unidos pero no solo se la conoce por todo esto de la aviación sino que también se la conoce justamente por querer empoderar a mujeres querer hacer que salgan a también hacer lo que les gustaba como por ejemplo aviación quería que otras mujeres se animaran a volar al igual que ellas se animaran a recorrer el mundo volando incluso creando una organización de mujeres piloto de la cual ella fue la primera presidenta también fue conocida en 1933 por hacer una marca de ropa funcional es decir, para la mujer activa para la mujer que vive activamente pero bueno, pasemos a ver el vuelo que según algunos teorizan le costó la vida resulta que en 1937 Emilia decide emprender un vuelo alrededor del mundo y esto obviamente no lo hace sola sino que decide llevar de acompañante a Fred Noonan quien desaparecería con ella más tarde todo esto lo hicieron en un avión llamado Lockheed Electra que es este que están viendo acá entonces, el 1 de junio el dúo comenzó su viaje de 47.000 kilómetros partiendo desde Miami y dirigiéndose hacia el este durante la siguiente semana se hicieron varias paradas de reabastecimiento de combustible antes de llegar a Nueva Guinea el 29 de junio en ese momento Amelia y su acompañante habían viajado alrededor de 35.000 kilómetros volvieron a partir el 2 de julio con rumbo a la isla Holland a aproximadamente 4.200 kilómetros de distancia se esperaba que este vuelo en realidad fuera bastante duro en ellos así que como esto se supone que iba a ser bastante difícil decidieron para ayudar con la navegación poner dos barcos bien iluminados para marcar la ruta no solo eso sino que también estaban en contacto permanente con alguien de la guardia costera de Estados Unidos para asegurarse de que la ruta estuviese bien y de poder llegar a salvo cerca de Holland casi al final del viaje Amelia comunica que se estaba quedando sin combustible y aproximadamente una hora después ella anuncia estamos corriendo hacia el norte y hacia el sur esta fue la última comunicación que recibieron de parte de Amelia lo primero que se hizo fue creer que la avión había descendido unos 160 kilómetros de la isla y se realizó una búsqueda exhaustiva para encontrar a los dos pilotos sin embargo el 19 de julio de 1937 la operación fue cancelada y la pareja fue declarada perdida en el mar Amelia le había estado mandando a través del viaje a su esposo cartas diarios, diferentes materiales los cuales fueron publicados en el libro Last Flight de 1937 esta desaparición tan extraña trajo muchísimas teorías en realidad y siguió por muchísimos años desde 1937 que están inventando teorías e intentando justificar qué le pasó a Amelia ya que no creían que simplemente se hubiese caído en el mar voy a explicar algunas de esas teorías la primera teoría es la que acabamos de ver que es que se desplomó se cayó en la isla y no lo pudieron encontrar según esta teoría en realidad es bastante simple y es que se quedaron sin combustible se cayeron y no pudieron sobrevivir ahora qué le pasó a las partes del avión no se sabe intentaron buscar exhaustivamente por como 15 años y nunca encontraron nada ya ni siquiera de los cuerpos simplemente de partes del avión y aún así no había absolutamente ninguna pieza por ninguna parte esa es obviamente la teoría principal esa es la que la gente se queda normalmente porque no podemos probar absolutamente nada más que el hecho de que se habían quedado sin combustible así que es la primera teoría la principal de todas pasemos a la siguiente la siguiente es la hipótesis de la isla de Gardner esta teoría dice que Amelia y Nunan se desviaron de la isla de Holland y aterrizaron a unas 350 millas al sudoeste de la isla Gardner lo que se conoce ahora como Nicumaroro si lo pronuncio bien la isla en este momento se encuentra en realidad deshabitada unas semanas después de la desaparición unos aviones de la armada volaron a través de la isla y notaron signos de que había sido habitada recientemente pero al final no encontraron nada para probar que había gente viviendo ahí se cree que en realidad los dos sobrevivieron al aterrizaje e intentaron sobrevivir por varios días en la isla pero al final de cuentas no pudieron que incluso pueden haber sido semanas intentando sobrevivir se supone que desde 1988 que se hacen expediciones a este lugar y que han encontrado algún que otro artefacto o alguna especie de prueba de que hubo gente ahí pero no se sabe si fueron ellos quién habrá sido pero para que se den una idea uno de estos artefactos encontrados ahí fue una pieza plexiglas que puede provenir de la ventana del Electra que estaban manejando después un zapato de mujer de más o menos la década de 1930 unas cuantas herramientas improvisadas un frasco de cosméticos de mujer de también la época de 1930 y algunos huesos que parecían ser de un dedo pero por todo lo que sea en realidad no se encontró nada más ni tampoco prueba de que ellos realmente hayan estado ahí en particular de que se hayan muerto ahí no se encontraron sus huesos u otras pertenencias de importancia y entre las numerosas teorías que hay en realidad hay una en particular que es muy interesante que se dice que en realidad estas dos personas que estaban manejando el Electra fueron capturados y ejecutados por los japoneses ¿qué pasó? que es lo reciente que podría probar que el caso se resolvió en cierta forma o que podría darnos una pista más para buscar en profundidad esta foto es lo que pasó se encontró recientemente esta foto que están viendo ahora donde algunos dicen que dos de las personas en este grupo son Emilia y Nunan como pueden ver la persona que está más relajada es se supone Emilia que muchos dijeron que en realidad esta pose que tenía ella en esta foto es inconfundible ya que ella posaba varias veces en otras fotos de esa manera o se sentaba simplemente cuando estaba con gente así como que la pose relajada que al parecer era algo propio de ella y también se supone que esta persona que están viendo acá es su acompañante Nunan y lo reconocen más que nada por la nariz la nariz que se puede ver ahí que se supone que era prominente en cierta forma la verdad es que veo más lo de Emilia que lo de Nunan pero bueno en teoría son ellos dos esto salió en un especial de investigación en History Channel y lo pusieron como una gran noticia en realidad que a día de hoy se está intentando probar como que en realidad o es falsa o no son ellos o fue tomada mucho antes de la desaparición se supone que esto fue hallado por un ex agente de tesorería de Estados Unidos llamado Les Kinney quien encontró esta foto en una caja de papeles en la oficina de inteligencia naval mientras buscaba evidencias sobre la desaparición de Earhart que tal vez podrían haber pasado por alto esta foto sin fecha estaba en una caja marcada como desclasificada su título decía Islas Marshall Atolón Haluit Isla Haluit resulta que otro analista forense Kent Gibson que se especializa en el reconocimiento facial dijo que era muy probable entre comillas que fueran estas dos personas que estaban buscando en realidad lo más curioso en todo esto es que ambos analistas forenses identificaron el barco en la foto como el buque militar japonés Koshumaru que se cree que es el barco que lo llevó después de su aterrizaje forzoso los expertos entrevistados en este especial en History Channel dicen que esto aporta bastante crédito a la teoría de que cuando Earhart no pudo encontrar la isla Holland su próxima parada se volvió hacia el oeste y terminó aterrizando en el atolón Millie piensan que Earhart y Nunan fueron rescatados y llevados a la isla Haluit donde había un puerto de aguas profundas el tema es que la teoría apunta a que ellos dos fueron llevados a una prisión japonesa la pregunta es si fueron llevados a una prisión japonesa en realidad por qué se ven tan tranquilos en la foto por qué son tan serenos cuando los están llevando literalmente a prisión el tema es que suponen que en realidad ellos pensaban que habían sido rescatados pero no los iban a tener prisioneros es decir no lo sabían todavía dicen que esta foto es una prueba de lo que muchas personas en las islas Marshall estuvieron diciendo durante varios años que es que ellos aterrizaron allí y un barco japonés llamado Kushu lo llevó a Saipan y de hecho se entrevistó a gente de Saipan incluida una mujer que dice ser la última persona que la vio viva a Amelia según ella era una niña de 12 años que nunca olvidaba lo que veía porque nunca había visto a personas caucásicas por lo cual obviamente sería difícil no recordar a alguien tan diferente a las personas que tienes alrededor y dice que le preguntó a su madre si todas las mujeres en el oeste se visten como hombres con el pelo corto y pantalones es decir tiene una memoria bastante vivida de lo que fue conocer a Amelia de lo que era conocer a personas caucásicas por supuesto como ya dije muchas personas piensan que en realidad esto no prueba nada de que es una foto de un grupo de personas y que en realidad no sabemos si es Amelia ni tampoco sabemos si era su compañero el que estaba con ella en la foto no lo sabemos en realidad muchas personas piensan que la persona que está sentada en el muelle en realidad es un hombre que nada que ver con Amelia pero no lo sabremos nunca en realidad a menos de que se investigue más en profundidad aunque salieron muchos medios a decir que la foto era falsa o no podía ser que si haces como una perspectiva de la foto si te pones a ver bien no puede ser no dan los rasgos la pose no es la de Amelia etc pueden creer lo que quieran en realidad porque no probamos nada con esto de nada pero pero para mí es un tipo de resolución es decir pasamos muchísimos años en realidad sin saber absolutamente nada de lo que le pasó a Amelia sacando teorías de la nada muchas personas sacaban cualquier clase de teoría de que se había ido para otro lado de que había terminado en Japón o de que se había caído directamente o que había descubierto algún secreto extraño y la habían secuestrado o que tal vez era una espía de otro lugar y entonces dejó a Estados Unidos y se fue a ese otro lugar esta es toda la información que tengo respecto del caso no hay mucho más en realidad hay varios documentales y como dije está el especial de History Channel que si lo encuentro lo van a tener abajo en la cajita de descripción si no lo ven ahí háganme acordar de que lo ponga como también algunas entrevistas ya que todas estas cosas son demasiado largas para ponerlas en un video son como cosas de 40 minutos a 2 horas así que es imposible para mí pero ahí abajo tienen links para seguir viendo al respecto y también probablemente salga alguna clase información nueva ya que hace un año se descubrió esta foto así que espero que salga algo entretenido respecto al caso o espero que se pueda probar que esa foto en realidad si era de Amelia como para tener un poco de certeza acerca de qué les pasó pero bueno espero que les haya gustado esto fue todo lo que tenían por hoy acá tienen un video nuevo acá tienen un video recomendado se pueden suscribir haciendo clic en mi canal y nos vemos en otro video adiós gracias